El futuro está aquí. Para entender las necesidades de tu piel, se necesita un especialista. Un especialista que cuente con el tiempo y la experiencia, para darte todo el cuidado y lo que tú necesitas. Por eso, Seitu trae para ti, Línea System Time Specialist. Una línea formulada especialmente para mejorar el aspecto de la piel y sus principales signos de la edad. Productos con ingredientes de última generación, desarrollados para crear un sistema con funcionalidad comprobada. Los productos System Time Specialist contienen ácido hialurónico de bajo peso molecular, vacuotión, yacinamida, fitoceramidas, peptidos y el exclusivo extracto Lipo Whip. Conoce la nueva forma de entender el tiempo y dale el cuidado preciso que tu piel necesita. Seitu. Cuida tu belleza.